Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la dichosa factura de la luz que nos atormenta cada dos meses y cómo obtener un 25% de descuento. Sí, un 25% de descuento. Por ejemplo, a mí me supuso en la última factura de la luz, pone aquí, descuento menos 20,6 euros y de forma totalmente legal. Vamos a ver un par de trucos que cualquiera de nosotros los puede hacer, los puede tener en cuenta, para ahorrarnos un dinerillo en cada factura y al final del año es una cantidad interesante. Hablaremos sobre todo sobre el término de potencia de la factura, sobre cómo ahorrarnos en el término de potencia y fundamentalmente hablaremos sobre el bono social. En primer lugar vamos a hablar sobre el término de potencia. Después hablaremos sobre el bono social, pero fijarnos en el término de potencia. Sin necesidad de recurrir al bono social, puede suponernos una fuente de ahorro importante. Entonces, si cogéis, os recomiendo que cojáis una factura que tengáis a mano, básicamente la factura, como la del teléfono móvil o antes la de los teléfonos móviles o la del teléfono fijo en casa, tenemos un término variable y un término fijo. El término fijo es lo que nos cobran cada mes, aunque no gastemos nada. Es como en la línea de teléfono o en el teléfono fijo de casa es el mantenimiento de la línea. En el caso de la luz, es lo que en la factura aparece como facturación por potencia contratada. Bien, pues lo primero es saber la potencia que tenemos contratada. Eso lo podemos ver en nuestra factura, donde pone detalles de la factura, facturación por potencia contratada, peaje, acceso, potencia. Supongo que lo indicaré en algún sitio más. Sí, en los datos del contrato, donde indica peaje de acceso, el tipo de contrato que tenemos, y pone potencia contratada. En mi caso pone 2,3kW, que son 2.300 vatios. 2,3 kilovatios. A más potencia contratada, pues más pagamos cada mes. Además, una barbaridad más cada mes. Entonces, el primer truco está en ver si realmente nosotros necesitamos tener esa potencia contratada. ¿Realmente nosotros alguna vez conectamos la vitrocerámica, si la tenemos de eléctrica, el calentador eléctrico, la plancha, la lavadora, alguna vez lo ponemos todo a la vez? Es como, imaginad otra vez con el ejemplo de la telefonía móvil. Imaginad que nosotros simplemente gastamos 500 megas de datos para navegar cada mes y nos contratamos una tarifa de 5 gigas de datos. Pues estaríamos pagando tontamente, porque nuestra necesidad no es esa. No vamos a navegar tanto por internet, ¿para qué pagar tanto? Pues es exactamente lo mismo con la tarifa eléctrica. Es posible, y sobre todo si tenéis gas en casa, gas ciudad o otro tipo de suministro energético, es posible que no necesites esa potencia. Esto es un negocio que te cagas con la tarifa eléctrica, porque nos estamos pagando por algo que no estamos usando. Entonces, imaginad la cantidad de dinero que están ingresando las compañías eléctricas por este concepto. Igual estamos hablando de 20 euros cada factura, multiplicad eso por los millones de abonados que tiene cada compañía eléctrica, lo que les estamos regalando a las compañías eléctricas simplemente por esta tontería. Por no tener ajustado bien la potencia que tenemos contratada con nuestra necesidad real. Les estamos regalando el dinero, así de sencillo. Entonces, el primer truco es ver si necesitamos esa potencia. La potencia que tenemos contratada, ver si realmente la necesitamos. Y si no es así, solicitar una disminución de la potencia, una bajada de potencia. Pero bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Al final es una cosa importante. Pues mirad, he hecho un pequeño cálculo rápido en una hoja de cálculo. Imaginad que tenemos contratados 4,6 kilovatios. Actualmente nuestro término de potencia es de 4,6 kilovatios, ese es nuestro fijo. Y decidimos pasar a 2,3 kilovatios. Ese fue mi caso. Yo tenía contratado 4,6 kilovatios y pasé a contratar 2,3 kilovatios. El ahorro que supone es unos 34,43 euros en cada factura. Pero si lo multiplicamos por el año y le añadimos el IVA, oye, pues simplemente con esta tontería nos ahorramos casi 125 euros al año. No nos va a sacar de pobre, pero igual nos podemos permitir irnos algún fin de semana por ahí o con nuestra pareja a un spa. Bueno, sí, imaginad que bajamos un caso un poco extremo, que actualmente tenemos contratado 6,9 kilovatios, que es una tarifa normal para una casa grande, a lo mejor lo pueden tener contratado. E imaginad que pasamos a 2,3 kilovatios, pues el ahorro anual sería de 249 euros al año, teniendo en cuenta el IVA y todo. Es una cantidad interesante. Igual para nosotros no nos supone muchísimo, pero oye, es un dinerillo. Pero imaginad que todos nosotros ajustásemos nuestra potencia a lo que realmente necesitamos, la cantidad de dinero que eso supondría a las compañías eléctricas. ¿Sería una forma de presionar? Pues sí, yo creo que sí. Entonces os voy a decir, como yo lo hice, en este caso en la página de Iberdrola, tengo contratada la tarifa PVPC, como ya vimos en un vídeo el año pasado, que es la tarifa regulada, y entonces, como tengo el usuario por internet, directamente no tuve ni que llamar por teléfono. Me metí en la página web de Iberdrola, clientes, vamos a contratos, y hay un apartado en la columna de la izquierda donde pone cambio de potencia. Si pinchamos en cambio de potencia, ahí nos indica condiciones contractuales, actuales y nuevas condiciones contractuales. Pues bien, yo hice ese cambio, acepté las condiciones, y en menos de 15 días ya había recibido una carta con el cambio de potencia, sin realizar ninguna llamada ni nada. Es súper rápido. Este cambio de potencia tiene un coste de 9 euros, ¿vale? Es el coste que, bueno, que nos imputan, porque supuestamente tiene que venir un técnico a cambiarnos el ICP, que es el limitador este de potencia. Y bien, como hemos visto hasta ahora, es que el primer truco para ahorrarnos en nuestra factura de la luz, ese dinerillo, es disminuir, solicitar una disminución en la potencia contratada. Bien, lo que tenemos que hacer es ver la potencia que tenemos contratada actualmente, hacer un pequeño cálculo sobre si esa potencia es la que realmente necesitamos o no, y si vemos que realmente podríamos vivir con menos potencia, solicitar un cambio de potencia en nuestra compañía eléctrica. Este cambio de potencia tiene un coste de 9 euros porque un técnico se tiene que desplazar a nuestro domicilio y hacernos un cambio de lo que técnicamente se llama el ICP, que es donde se corta la potencia, ¿vale? Esta sería la primera forma para ahorrarnos en nuestra factura de la luz. Hemos visto que, por ejemplo, en mi caso, yo pasé de 4,6 kW contratados a 2,3 y me voy a ahorrar ciento y pico euros al año simplemente con este cambio, sin hacer nada, así de feliz. ¡Gracias!